Ah, uh, 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 yeah, uh, 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 el traga barra, naga, dice, hey, ken, 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 desde que freno a mi bloque paro matando a María, también a Juana, ninguno aguanta mi suaga, el baje con un flow picante de Balenciaga, la mujer estaba arriba, ninguno aguanta la fragancia de Olchicabana, tú quieres compararte conmigo, pero alante de mi toro rana, ya de que freno a mi bloque, matando a María, también a Juana, ninguno aguanta mi suaga, un flow picante de Balenciaga, las mujeres estaba arriba, ninguno aguanta la fragancia de Olchicabana, tú quieres compararte conmigo, pero alante de mi toro rana, ya yo me pegué, ya no uso cubana, la cambié por colale, en el género yo me colé, mi ganas suaga, el de lejos se ve, quieren llegarme, pero no me llegan, porque nadie sabe cómo le pasen, un Formula 1 le rebase, el yo está lleno, pero tienen sed, soy la para de las nueve escuelas, de rapeo guapo en una escuela, soy más duro que la vieja escuela, en tu cara mi café se cuela, mi cubana llena de diamantes, con mi ganga siempre Marianela, el bate se fuma en color canela, mi ganga controla la zona herrera, ellos no pudien, nene, quisieron forzar pero atrás se quedan, mi ganga flow guchigán, pues las demás se atrasan, ellos no pudien, no, no, quisieron forzar pero se quedan, mi ganga flow guchigán, pues las demás se atrasan, tenis que freno a mi bloque, paro matando a Marías, también a Juana, ninguno aguanta mi swagger, baje con un flute que salga de valenciaga, la mujer to arriba, ninguno aguanta, la fragancia a dulce y cabana, tú quieres comparte conmigo, pero alante de mi todo era un rata, esto don muy bien maltrato, a tu jefe en poses guapones y eso que ya yo firmé por contrato, la agarro en cuera, pila exposición y te la dejo como un retrato, me afuera el dinero manega, con los diamantes bailo el paso, lo vi lo de barato, cabeceando encima de la vecina, tu no sabes lo que se avecina, en el cerebro yo cargo heroína, estos raperos tos son coquetechina, yo lo mando para un chilitrina, sigo chilitrina, rimpiando una libra, quemando más que Pablo en la cárcel, dándole eso a la policía, desde que freno a mi bloque, paro matando a María, también a Juana, ninguno aguanta mi swag, el bajé con un flow picante de Valenciaga, las mujeres estabas arriba, ninguno aguanta las fragancias Dolce y Cavana, tu quiere compárate conmigo, por delante de mi toro rana, desde que freno a mi bloque, matando a María también a Juana, ninguno aguanta mi swag, un flow picante de Valenciaga, las mujeres todo arriba, ninguno aguanta la fragancia Dolce y Cavana, tu quiere compárate conmigo, por delante de mi toro rata. Ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah El Tragabarra da el rock, ey Cifra Sling No fuimos lejos en esta vuelta Llegar los rangos a la mesa KM Polanco produciendo Chico Siley, el dueño de la vuelta La mente maestra No hay monitor que no se desgrane Cuando se monta el Tragabarra Millonary, millonary record Los 70 manegas Ken, Ken, Ken El Tragabarra da el Tragabarra